Fly, como vuelo, me lao, mira mi hielo, yeah, como el cielo, el dinero de lejos, lo vuelo, el dinero no duele, soy yo me desvelo, de tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren coger. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Búhucompare! ¡Gracias! ¡Búhu�! ¡Búhugrum! ¡Búhugrum! ¡Oh, no! ¡Happé! ¡Búhuú! ¡Cálló! ¡Oh, yo! ¡Hey yo, ¡Right here! ¡No! 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 Gracias por ver el video.